¡Suscríbete al canal! Ya empieza a dar flor, pero miren, por aquí como que, por aquí tiene uno, no sé si logren ver, apenas uno, pero aquí la llevamos con los chiles habaneros, pero miren qué tal, la segunda cosecha aquí, miren, ahora estos son color naranja, miren nomás, vieron que los otros eran rojos, creo que como este eran rojo, rojo, y ahora son color naranja, miren, miren nomás qué chulada de cosecha aquí del chile habanero, Lupita, lo, miren aquí, Dios santo, es una bendición tener esto aquí en el patio, verdad, en el jardincito, miren nomás, lo que siembras cosechas, y ya está la cosecha de chile habanero, de Veracruz, Matatejón, Veracruz, miren nomás, así está de cargadito, wow, 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 miren nomás mi huerto casero, casero de chiles habaneros, traídos de Veracruz hasta Tampico, miren nomás, miren los chilotes rojos, pero ahora se dieron color naranja, los más picosos, creo, miren nomás, el kilo tan carísimo que está casi a 200 pesos, y miren nomás, que no va a terminar de dar porque siguen los verdes, como ven aquí en el jardincito casero, miren nomás qué chulada, qué bendición, súper limpiecitos, y rojos, y otros color naranja, pero no dejan de ser chile habanero. ¡Gracias! ¡Gracias!